¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien un minuto Terminéis y la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sais plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdu, ¿qué horas son mi corazón? Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta ma lasagna, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue 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 Cuatro de la mañana Alabin, alaban, alabim bomban Alabin, alaban, alabim bomban Obla di, obla da, obla di, ta ta Alabin, alaban, alabim bomban Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalibio Mama was queen of the mongo Papa was king of the congo Deep down in the jungle I stopped banging my first bongo Everyone can like to be In my place instead of me Cause I'm the king of bongo Baby I'm the king of bongo I went to the big town Where there is a lot of sound From the jungle to the city Looking for a bigger crown So I play my bogey For the people of big city But they don't go crazy When I banging on my bogey I'm the king of the bongo King of the bongo Hear me when I come baby King of the bongo King of the bongo Nobody like to be In my place instead of me Cause nobody go crazy When I banging on my bogey I'm the king without a crown Hanging loose in a big town But I'm the king of bongo Baby I'm the king of bongo King of the bongo King of the bongo Hear me when I come baby King of the bongo King of the bongo Hear me when I come They say that I'm a clown Making too much dirty sound They say there is no place For little monkey in this town Nobody like to be In my place instead of me Cause nobody go crazy When I'm banging on my bogey I'm the king of the bongo King of the bongo Hear me when I come baby King of the bongo King of the bongo Hear me when I come Banging on my bongo All that swing belongs to me I'm so happy There's nobody in my place Instead of me I'm a king without a crown Hanging loose in a big town I'm the king of bongo Baby I'm the king of bongo King of the bongo King of the bongo Hear me when I come baby King of the bongo King of the bongo Hear me when I come Mama was queen of the mambo Papa was king of the Congo Deep down in the jungle Last I banged in my first bongo Every monkey like to be In my place instead of me Cause I'm the king of bongo Baby I'm the king of bongo Hear me when I come baby Hear me when I come Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus tous les jours Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus tous les jours Je ne t'aime plus mon amour Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus tous les jours Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus tous les jours Parfois j'aimerais mourir tellement y'a plus d'espoir Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir Parfois j'aimerais morir pour ne plus rien savoir Je ne t'aime plus mon amour 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 Yo soy el quiebra ley, mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal. Música ¿Qué hora son mi corazón? Te lo dije bien un minuto. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. Doce de la noche en La Habana, Cuba. Once de la noche en San Salvador, El Salvador. Once de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. 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 ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Que horas son mi corazón Me gusta la cena, me gustas Me gusta la vecina, me gustas Me gusta su cocina, me gustas Me gusta camelar, me gustas Me gusta la guitarra, me gustas Me gusta el reggae, me gustas Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Que horas son mi corazón Me gusta la canela, me gustas Me gusta el fuego, me gustas Me gusta menear, me gustas Me gusta la coruña, me gustas Me gusta ma lasagna, me gustas Me gusta la castaña, me gustas Me gusta Guatemala, me gustas Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Que horas son mi corazón 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 Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible Te lo dije bien en el visto Permanece en la escucha Permanece en la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, en El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Que horas son mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Que horas son mi corazón Me gustas tú Me gusta, me gusta, me gustas tú Me gusta la bebida, me gustas tú Me gusta la bebida, me gustas tú Me gusta, me gusta, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta malasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son mi corazón? Cuatro de la mañana. A la vine, a la van, a la vine por van. A la vine, a la van, a la vine por van. A la vine, a la van, a la vine por van. Cinco de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Me llaman calle pisando baldos. A la revolutosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de mal alegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba. No me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no hay de alquilar. Me llaman calle. Me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle. Calle más calle. Me llaman calle la sin futuro. Me llaman calle la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle. Me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle. Calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora me llaman. Guapa siempre a deshora. Me llaman puta, también princesa. Me llaman calle. Es mi nobleza. Me llaman calle. Calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle. Me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman Calle, me llaman Calle, Calle sufrida, Calle tristica de canto. Aquí no pegamos a los ojos, aquí no pegamos a los ojos, aquí no pegamos a los ojos. Vente, ahí te va. 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 Vente, ahí te va.